Entonces es más peligroso todavía, porque están intercambiando y no están diciendo estamos intercambiando. Dicen que hay miembros del mundo académico y de la inteligencia que creen que la red de espionaje cubana sigue grande y vigorosa en los Estados Unidos y que calculan que hasta 300 agentes están activos en Estados Unidos y dos tercios de esos trabajan en el área de Miami. No, abrí con Ana Belén porque me pareció que eso es absolutamente brutal. O sea, esta mujer que ha sido, fue espía cubana por más de 17 años en el Pentágono. O sea, estamos hablando de una mujer que dio muchísimo, 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 muchísima información, ¿ok? Es una persona despiadada. Ana Belén, además, es un monstruo. Para que lo entienda usted, es un monstruo. Y por ende, por ese motivo, fue captada por la inteligencia cubana. Esto es muy fuerte. De hecho, este hombre, Chris Salmon, entrelaza la historia de Ana Belén Montes con la red Avispa, el grupo que formaba parte de los cinco espías cubanos. Simons, este tipo de espías, estaba en el equipo que descubrió a Ana Belén Montes y dijo, nunca había visto a alguien tan despiadado en toda mi vida. Francamente, merecía cadena perpetua o la pena de muerte. Eso es lo que merece una persona que comete una traición de tal índole en los Estados Unidos. y contra el pueblo cubano y contra la libertad y que tiene las manos manchadas de sangre. Esto es gravísimo. La única explicación es esa negociación, esa negociación que, por supuesto, es por Luis Ma y por Michael, que tampoco tiene nada que ver, lo están intercambiando. Son cosas más por encima de ellos. Eso no tiene que decir porque... Vamos a deslindar las cosas muy graves. Además, date cuenta que esta es una mujer, como ellos trabajan siempre a los espías, es que los enamoran, los convencen, los trabajan, los comen la oreja y lo hacen por convicción. Lo hacen por simpatía ideológica. Totalmente. Como que dirigía la política, o sea, las recomendaciones que se hacían a la administración en turno y estuvo 17 años, lo mismo con nosotros, o sea, ella estaba recomendando lo que había que hacer con la dictadura y trabajando al mismo tiempo para la dictadura. Es decir que qué tremendo esto de la inteligencia, cuántos años esa mujer... Bueno, me imagino que hayan aprendido, pero son las cosas que a veces no se quedan. ¿Cuántas muertes se hubieran evitado si hubieran apresado a tiempo? No hubieran demorado tanto en detener y en señalar y en exponer a esta delincuente, a esta criminal, que es Ana Belén Montes, y que, como ya digo, es peligrosa, es peligrosa. O sea, además, como quiera que sea, aunque haya sido 20 años, ella sabe cómo funciona todo, ella sabe físicamente cómo es el Pentágono, que es un edificio que no ha cambiado en 20 años. O sea, es una mujer que tiene información. Y que no debería acertarla. Y Ana está saliendo en un escenario donde la comunidad cubana está siendo extremadamente atacada. Donde la comunidad cubana americana está siendo satanizada, intercambiando, y es muy probable que hayan solicitado que la sacaran a cambio de Luis Manuel y de Osombo. La sacan antes de tiempo, 20 años, y es lo que confirma que es un intercambio. Lo que quiero es que ya, si ya sale el 8 de enero, lo que quiero es ver cuándo van a sacar a los nuestros. Ya lo que quiero es ver que saquen a los nuestros. ¡Suscríbete al canal!